Hola chicos, hoy estoy haciendo un nego de Minecraft, de Kraloto mismo, ya sabes que tengo Astrid con el pico de diamante, la champivaca y el esqueleto con cara de creeper. Ok, el cuerpo del creeper lo encuentro para esta semana que vamos al infierno. Lo que llevo son estas dos partes, pues les daré un link en la descripción para, bueno, postear en mi página de Facebook como quedó en la imagen. Bueno, nos vemos después, adiós.